Bienvenidos a un espectáculo celestial que desafía la imaginación y pinta el cielo nocturno con colores mágicos. Las auroras boreales, también conocidas como las luces del norte, son uno de los fenómenos naturales más deslumbrantes y enigmáticos que la Tierra tiene para ofrecer. En esta fascinante aventura nos sumergiremos en el mundo de las auroras boreales, descubriendo su origen, sus secretos y su impacto en la cultura humana a lo largo de la historia. Pero antes de adentrarnos en explorar uno de los fenómenos naturales más asombrosos, me presento. Mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas en ninguno de mis vídeos sobre Noruega. Prepárate para ser transportado a un reino de maravilla celestial mientras exploramos las auroras boreales. La explicación científica detrás de las auroras boreales se basa en la interacción entre partículas cargadas como electrones y protones procedentes del viento solar y los gases presentes en la atmósfera terrestre. Cuando estas partículas chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y nitrógeno en la alta atmósfera, liberan energía en forma de luz, creando así las hermosas y cambiantes luces de las auroras. Noruega es uno de los destinos más populares para observar las auroras boreales debido a su ubicación en el círculo ártico y a la relativa facilidad para acceder a áreas remotas con poca contaminación lumínica. Algunas de las ubicaciones más populares incluyen Tromso, esta ciudad en el norte de Noruega es a menudo llamada la capital de las auroras boreales. Ofrece excelentes oportunidades para la observación de auroras y numerosos tours y actividades relacionadas están disponibles. Alta, situada en el condado de Finnmark, Alta es otro lugar destacado para la observación de auroras boreales. Cuenta con un observatorio de auroras y un museo de auroras que ofrecen información interesante sobre este fenómeno natural. Svalbard, este archipiélago en el Ártico Noruego, es un destino remoto pero emocionante para la observación de auroras boreales. La oscuridad invernal aquí es continua, lo que aumenta las posibilidades de ver auroras. Lufuten, las islas Lufuten son famosas por sus hermosos paisajes y también ofrecen oportunidades para ver auroras boreales en un entorno pintoresco. Los meses de invierno, desde septiembre hasta principios de abril, se pueden ver las auroras boreales. Sin embargo, el mejor momento para ver este espectáculo mágico en Noruega es durante el periodo más oscuro, entre diciembre y enero, ya que las noches son más largas y oscuras, lo que aumenta las posibilidades de avistar las luces del norte. Otro consejo es monitorear la actividad solar, ya que las auroras boreales están relacionadas con las erupciones solares. Durante los picos de actividad solar, las oportunidades de ver las auroras suelen ser mayores. Recuerda que la paciencia es clave cuando se trata de observar auroras boreales, ya que son fenómenos naturales impredecibles. Sin embargo, con la planificación adecuada y un poco de suerte, Noruega ofrece experiencias memorables para aquellos que desean presenciar las luces del norte. Hay varias aplicaciones y recursos que pueden ayudarte a planificar y mejorar tu experiencia de observación. Existen aplicaciones móviles como Aurora Forecast de Aurora Labs o Aurora Alex que te proporcionan pronósticos de auroras boreales en tiempo real. Estas aplicaciones te informarán sobre la actividad auroral prevista en tu ubicación, lo que te ayudará a determinar cuándo y dónde es más probable verlas. Aplicaciones como Sky Safari, Sky View o Sky Walk pueden ayudarte a identificar las constelaciones y las estrellas, lo que puede añadir un elemento adicional de emoción a tu experiencia de observación de auroras. Sitios web como Aurora Service y Space Weather Prediction Center ofrecen pronósticos de actividad auroral y alertas en tiempo real. Puedes consultar estos sitios antes de tu viaje para estar al tanto de la actividad auroral prevista. Algunos sitios web y aplicaciones ofrecen cámaras en vivo donde puedes ver estas transmisiones en tiempo real, para tener una idea de la actividad actual en esas áreas. Considera unirte a un tour de observación de auroras boreales. Los guías locales conocen las mejores ubicaciones y las condiciones ideales para presenciar este fenómeno. Las auroras boreales han fascinado a la humanidad durante siglos y han dado lugar a numerosos mitos y leyendas en diferentes culturas alrededor del mundo. Uno de los mitos y leyendas más destacados es el de los sami, el pueblo indígena de la región ártica de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, que tienen una creencia que dice que las auroras boreales son causadas por el reflejo de las almas de los muertos que se reflejan en el cielo. Consejos para fotografiarlas. Fotografiar las auroras boreales puede ser una experiencia emocionante, pero también desafiante debido a las condiciones de poca luz y la necesidad de capturar detalles delicados en el cielo. Algunos consejos para obtener las mejores fotos de las auroras boreales es utilizar una cámara reflex digital o una cámara sin espejo, que permita un mayor control sobre la exposición y la apertura del objetivo. Utilizar un objetivo gran angular con una apertura amplia f2.8 o más amplia para capturar una mayor parte del cielo y permitir la entrada de más luz en la cámara. Un trípode y exposición adecuada, generalmente entre 5 y 30 segundos, para capturar la cantidad adecuada de luz. Las auroras boreales en Noruega son una experiencia inolvidable. Desde su origen científico hasta su impacto cultural, estas luces en el cielo te dejarán asombrado. No dudes en visitar Noruega y ser testigo de este fenómeno celestial. Gracias por acompañarme en este emocionante viaje por las auroras boreales en Noruega. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo vídeo nos dirigiremos a Tromso, uno de los mejores lugares del mundo para ver estas luces mágicas. Hablaremos sobre las mejores opciones de alojamiento en Tromso, donde disfrutar de la deliciosa comida noruega que llevaré en tu maleta para mantenerte cómodo y seguro en el frío ártico y te compartiré un posible itinerario para tu viaje al norte de Noruega en busca de las auroras boreales. Así que, si estás planeando un viaje para ver las auroras o simplemente te apasiona la naturaleza y Noruega, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte mi próximo vídeo. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalas en los comentarios. Me encantará leerte y responder a todas tus preguntas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.